Ya han pasado meses desde que se lanzó Uncharted 4, quizás el mejor juego que existe en Playstation 4 y en esta nueva generación. Y atentos porque quienes todavía no lo hayan disfrutado tienen una gran oportunidad ahora. Hace tan solo unos días bajaba de precio Uncharted 4, eso sí, de manera temporal, la mejor aventura a un buen precio en sus ediciones digitales, eso sí. Estamos hablando de la versión digital. Uncharted 4, el desenlace del ladrón, sigue batiendo récords. Y en este caso estamos hablando de el juego con más nota en la mayoría de medios. Y atentos, en este caso también ya sabéis que se alzó como juego ganador del mes de mayo en medios como Areajugones.es, por ejemplo. Bueno, pues la última aventura de Nathan Drake sigue impresionando por todos los lugares en los que pasa. Yo la verdad es que babeaba cuando estaba disfrutándolo, os lo puedo asegurar. Bueno, pues desde Playstation ofrecen la posibilidad de comprar el juego en sus dos ediciones digitales con una rebaja más que significativa para todos los jugadores que quieran disfrutarlo. Bueno, pues van a tener la edición normal por 39,99 euros en lugar de 59,99, estamos hablando de 20 euros de rebaja. Y la edición deluxe por 54,99 en lugar de 74,99. Una oferta temporal que solamente durará desde este pasado fin de semana hasta el próximo día 11, es decir, tan solo unos días. Así que bueno, hoy es día 11, es el último día para que podáis adquirir esa oferta, ese Uncharted 4 a ese precio en su versión digital. Así que chicos y chicas, si no lo habéis disfrutado, mejor ocasión que esta no vais a tener. Aunque yo creo que dentro de poco también vamos a tener rebajas en su versión física, aunque para esto habrá que esperar un poquito más, al menos hasta Navidad seguramente. ¿Estás listo para buscar tu fortuna?